Soy Enrique Morales Castillo, presidente de la Comisión de Verdad y Memoria del Colegio Médico de Chile. Esta comisión fue formada con acuerdo de la Mesa Directiva Nacional y el Consejo Nacional, con el objetivo de hacer una investigación testimonial y documental sobre las vulneraciones de derechos humanos que sufrieron médicos y médicas en la dictadura civil y militar que volvió a nuestro país entre 1973 y 1990, junto con la investigación del rol que el Colegio Médico de Chile desempeñó en este periodo. El testimonio de los médicos y médicas o sus familiares es muy relevante para el éxito de esta comisión. Los invitamos a visitar la página web de nuestro colegio, donde encontrarán la información de cómo hacer llegar su testimonio.